Ay, Aguante Baleta, Aguante Baleta, que es un tema que se llama Aguante Baleta, una mierda Que nada mejor que Aguante Cerebrisky Totalmente ¡Aguante Baleta! Él va por las calles con su lorofler, lucha contra el crimen sin mirar a quien, persigue robones, chorros también, malhechones y se topan con él ¡Aguante Baleta! ¡Aguante Baleta! ¡Aguante Baleta! Pili lo quiere y le hace de comer, le cuida la casa y alimenta a Fren, la comida chatarra, no es buena para él Le caga la jaula y la gorda también ¡Aguante Baleta! ¡Aguante Baleta! ¡Aguante Baleta! LUJO ¡Aguante Baleta! ¡Gracias! 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 ¡Inéricowana! ¡Pesa por las cámaras con culoro frent! ¡Picha contra el Grim как y mirara aquel! ¡Resígeo, on! ¡Chodos también! ¡Tores malechores y se topan, otány! ¡Aguan! ¡My varetas! A vos te entrego mi pasión A vos te entrego mi amor A vos te veo en Canal 2 A vos te sigo A vos te vareta A vos te vareta Vamos